Hola gente como están, espero que estén muy bien, el día de hoy no puedo hablar con mi voz original porque estoy enfermo, la verdad me siento bastante mal así que, hoy les traigo un video perdón que no puedo traer el mazo de gato loco que me pidieron mis suscriptores ni el de castor acrobata pero no me siento en condiciones, así que al menos les traje estas dos partidas que había grabado hace dos días, son de alto nivel y contra gente no maxeada, pero con un nivel diferente de cartas un nivel decente así que espero que le guste estas partidas y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!